bueno ya saben ahorita la noticia grande de baby doge de que está siendo listado en uno de los top 6 exchange en el mundo y eso es buena noticia para todos los holders de baby doge con todas las noticias que estamos viendo ahorita mismo baby doge comparte también este este post que aquí baby doge saben ustedes que subió un 34% cuando confirmaron de que se va a listar la moneda en top exchange o sea en los primeros 10 una de las primeras 10 a cripto exchange que ahorita mismo está en la posición número 5 en el mercado y pero no fue cuco y no fue crack que no fue tampoco pain es pero todos esos que vienen vienen bien pronto y ahorita mismo pues saben ustedes que vienen cosas importantes con la moneda pero ya viendo ahorita el precio de la moneda ahorita mismo a esta hora de que estamos haciendo el vídeo estamos todavía arriba con 8% pero estamos con un nivel de 26 54 8 0 con 26 54 pero tuvimos una máxima de 29 casi llegando al número 30 una mínima de 25 29 las últimas 24 horas ahorita mismo pues el volumen todavía sigue arriba más de 100 por ciento 129 por ciento de volumen con 36.3 millones de dólares un market cap totalmente diluido ya 1.1 billón de dólares 37 305 millones de dólares en el market cap miren ahorita la pues la gráfica aquí mismo se mantiene todavía en verde en bullish desde que empezó todo eso hace 7 días la moneda pues se había mantenido todavía aquí en este nivel que estábamos todavía en los niveles de 8 0 con 21 8 0 con 20 y todavía se mantuvo a 22 a 23 pero aquí tuvimos esa subida que se mantiene todavía aquí en ese nivel ya pasando los 25 estamos ahorita pues más o menos en los 26 pero ahí seguimos todavía si tú sigues incrementando tu posición sigue holdeando si tú vendiste es una posición al momento que tú comprates a un nivel más bajo cuando empezó el año por ejemplo que estamos en un nivel que agarró un 0 más cuando tuvo la máxima que llegamos aquí que llegamos hasta los 43 si tú aprovechaste la oportunidad de vender una posición pues tal vez has de haber sacado algo de ganancia ahorita mismo pues si tú le metes algo más a este precio 100 dólares te daría la cantidad de 37.6 billones de monedas ya no son los 41 ya no son los más de 40 billones porque el precio está subiendo cuando el precio empiece a subir van a ser menos cantidades de monedas por la inversión que uno vaya a hacer así que aprovechen también los precios más bajos para poder incrementar esa posición si eso es lo que quieren hacer ustedes con su inversión así que vamos a estar pendiente amigos de baby dos para ver cómo anda que lo que sigue haciendo cuánto llega a subir para este mes de abril que viene ya que mañana van a estar haciendo también otras quemas masivas por medio de baby dos los developers van a estar quemando moneda yo creo que tal vez posiblemente puedan llegar a un trillón de monedas o tal vez a un cuatrillón o tal vez dos cuatrillones pero más o menos ahí las monedas que se vayan a estar quemando en ese instante de mañana así que vamos a estar pendiente también porque vamos a estar también dándole update de todo lo que esté pasando con baby dos y también las otras monedas que están en circulación ahorita mismo ahorita mismo aquí en coin market cap pues tenemos más o menos 23 mil 128 cripto monedas listadas ahorita mismo todos los días hay nuevas monedas y las otros a las otras monedas pues también siguen ahí listándose aquí en coin market cap y las monedas que están siendo trending bitcoin también con los 28 mil dólares ahorita estamos viendo que solar es expi está haciendo también arriba con 34 por ciento arbitram también 3.25 por ciento y las nuevas monedas que se están ahorita agregando aquí en el mercado así que tiene que estar pendiente amigos de todo lo que está pasando aquí con las cripto monedas y también con el mercado aquí en coin market cap para que veas qué monedas están listando ahorita mismo y tú si quieres la puedes agarrar y aprovechar para poder sacar también algo de ganancia al momento al momento que esté subiendo la moneda si va y no ahorita mismo pues estamos con dos por ciento en las últimas 24 horas arriba todavía con la posición de los cuatro ceros con 10 se ha mantenido todavía ahí por un buen tiempo pero lo más importante es que me vi dos ya está siendo listada pues tengo uno de los top sex exchange que que ahorita pues es a va y ve que es uno de los principales en el mercado así que hay que seguir holdeando bien fuerte para largo plazo estamos con más vídeos